Igualmente a todos ustedes, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Pues todo muy bien, gracias a Dios caminando. Estuve en Acapulco viendo cómo iba siguiendo esto y pues con la noticia de que Gonzalo sigue con orden de aprehensión. Eso es una buena noticia, ¿no? Sí, pues sí, todavía tiene la orden de aprehensión vigente porque la policía sigue investigando, entonces todavía no se la puede quitar. ¿Tus abogados qué te han dicho, hermosa? El amparo, solo estoy esperando fecha, porque el amparo está muy bien, está caminando, solo estamos esperando fecha, que esperemos que ya sea como en enero. Oye, Dani, ¿cómo has sentido el cariño del público? Después de que denunciaste este hecho, muchas personas se han respaldado. También hay algo bueno dentro de esto. Sí, pues me siento muy agradecida con todos ustedes, con los medios, por todo el apoyo y pues bueno, con todas estas mujeres que también siguen alzando la voz, pues por eso me siento bastante satisfecha de todo lo que se ha hecho. Daniela, y el verte aquí me imagino que significa que pues estás ya con una fuerza para regresar, para empezar a trabajar en tu carrera, en la acuación, en la conducción. Pues sí, aquí intentando seguir con mi vida, intentando seguir con mi carrera, pues ya haciendo castings, buscándole y pues aquí feliz otra vez. Y a nivel emocional, digamos, el estar en un evento, después de que has dicho que tenías contenido, ¿cómo has sido en esta parte de mi vida? Pues sí, ha sido difícil, este es como el primero grande que vengo, es complicado y pues sí, la verdad, sí quiero ser honesta y sí he tenido pues altos, he tenido bajos, pero pues hoy me siento bien. Oye, se decía que Gonzalo estaba en España, ¿sigues tu información en pie o ya se escabulló en algún otro país? La verdad no sé, desconozco el paradero, pues la verdad es que pues él sigue con orden de aprehensión, entonces tiene ficha roja de Interpol, le está haciendo buscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.